El mundo de estrellas perdidas No es el modo que yo esperaba Pero bueno, vamos allá Vamos a enfrentar a Lumina Bueno, había dicho en la parte pasada que Dependiendo por la luta donde vayamos El final iría cambiando Y yo dije que iba a ir por la luta del medio Así que vamos por el medio Enfrentar a Lumina y a Lugura Ahí está Se los tenemos a los dos Así que vamos a enfrentarlos A estos seres Vamos allá A la batalla final Verdadera Bueno, y ahora Antes de empezar Tenían elegir a tres personajes Para la batalla Así que yo voy a elegir Ya me decidí Voy a elegir Primero a Mario Segundo Después a Sonic Y tercero a Bowser Por ejemplo Así que Vamos allá Con ellos tres A elegir a Spiritus También A ver Hay que Sontra que tiene esta batalla Espera que me quiero preparar un poco El de Gino Para que quiero Espera, el espíritu adecuado Necesito Bueno, si está bien Diría que si está bien Así que Vamos allá Ahora sí Empecemos la batalla De una vez por todas No voy a permitir Que se salgan con la suya Esos dos seres malignos Lumina el ser de luz maligno Y lugubra El ser Oscuro marigno De otra parte Bueno, acá lo que tenemos que hacer En esta batalla Tenemos que llegar En esta primera fase Tenemos que subir Hasta llegar a la cima Tenemos que saltar Ahí voy con Mario Bueno, y cuando lleguemos A ciertas partes del escenario Tenemos que Pelear contra los Los clones de De lumina y lugubra Para poder avanzar Dependiendo de las veces que juguemos Los clones serán distintos Así que No todos No siempre van a ser los mismos Ahí va Y una vez que terminamos Me dan un maxi tomate Y el camino se desbloquea Aunque eso sí Mientras estemos subiendo Nos van a ir poniendo obstáculos O incluso lumina y lugubra Nos empezarán a atacar Ahí me atacó Acá Lugubra Con los tentáculos esos Así que tengo que tener cuidado Uy, ahí viene Bueno, aquí tengo que pegar Porque me está comiendo la pantalla Tomá Tomá, tomá, tomá Fuera, fuera, fuera No me molestes Hubiera un propulsor Y un maxi tomate Bien Planea Así Una mochila propulsora Que me ponen Tengo que subir Un poco más A ver Ahí llegué Ahí llegué Si mal Sondra Lo que me gusta De esta batalla En mi opinión Es mi batalla Final favorita De Super Smash Bros De toda la saga No solo por las fases Que se dividen En fases Sino también porque Ya van a ver Las siguientes fases Esta pelea se divide Según tengo entendido Tres fases Tienen Esta es la primera Así que subir Pelear contra los clones De De Lumina y Lugura Así que Así que bueno Ya van a ver Después por qué Vamos Aunque eso sí Si me bloquean A un personaje Por cierto Si me bloquean Si me bloquean A un personaje Eso sí Se preguntarán Qué pasa Bueno Cambiamos de personaje Nos cambian A otro personaje Que hayamos elegido Ahí vamos Givón Morite Ahí está Maxi Maxi Tomate Ahí está Ahí subí Subí Mario Ah Hoy ven Otra vez Cuidado 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 Por igual tengo la vía llena Así que no necesito Cuidado Ya me están empezando a molestar Como estarán viendo Uy Cuidado Ahí llega otra zona Tanice Climber Spackman Cloud Y Richter Newtus Salió ahora ¿Quién salió ahí? Falco Y un drop Ahora Shulk Encima no hablan Los clones Estos Están mudos Como los personajes De metal Subvenciones de metal Ay Pero me están haciendo Me están golpeando Vamos Toma Ahí está Sigamos subiendo Listo Uy Ahí viene Lumina Cuidado con las sierras Ahí está Fuera Ya saqué Saqué a Lumina Pero ahora me va a empezar a atacar Seguro Lumina O no Subiendo por el espacio Encima Es muy loco Este nivel La verdad Este escenario Más que un escenario Es un nivel Esto Es una Más O mejor dicho Más que una pelea de jefe Es también un nivel Como si fuera el modo aventura El emisario subespacial Uy Ahí me empieza a atacar Lumina Ya se calentó Por haberle creado Una bochela Corpusora Uy Cuidado con las bombas Mejor pasar cuando Cuidado No Pero Bien Muy bien Cuidado Uy Me pegó Me pegó Qué lástima Mierda Llegué Llevamos a la cima Acá aparecen Ambos Lumina y Lugura En el espacio Llevamos al espacio Encima en público Festeja Estoy entreteniendo A mi público Uy Casi me caigo Vamos Mario No me falles Vamos Vamos ya casi Ah no Salen más Salen más No se termina Esto Vamos A mi cima Se pegan a sí mismo O sea Los clones De los otros También se pueden Dañar Mirá Vamos Ahí está Listo Terminé la fase 1 De la pelea Pero esto no termina Esto solo acaba de empezar Así que ahora vamos A la fase A la segunda fase Veamos Qué nos espera Bueno ahora Tengo que darle A un Esas esferas Acá le tengo que dar Cuando le damos A una esfera Podemos acceder A una pelea de jefe Ahí accedí a una Que es Marx Ahora nos tenemos Que enfrentar de vuelta A todos los jefes De la aventura Empezamos por Marx Porque es el primero Que me tocó Yo que no quería Enfrentarme a él Pero bueno No pasa nada Tengo que enfrentar A los 6 jefes De la aventura Cuidado Ole Cuidado con el agujero negro Ahí va Vamos Esa Ole Lo esquive No sé Cómo lo esquive Ahí Vamos Dale Listo Afuera Marx Bien Te mate otra vez Bien Necesito vida Siguiente A ver ¿Qué me sale? Uy Otro de la oscuridad Tiene el Drácula No Me va a noquear No Seguro Me va a sacar a Mario Vamos Ole Tocarle en la cabeza Según tengo entendido Primero Ay no Toma Toma Vamos Ahora en demonios Se transforma Cuidado Uno Y se te ocurra Tirarme Vamos Ole Toma Esa No No Esa Bien Nadie puede conmigo Bien Muy bien Corazón Que me ven Esa Un corazón Quería que ven Bien 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 Siguiente Ahora uno de Lumia A ver ¿Quién me toca ahora? Gigabowser Otra vez Me toca Me toca Lle a Bowser Con Mario Olé Ay ya me pegó Ay me pegó Bueno le quiero sacar algo Por lo menos Esa Espaldas Excelente Excelente A ver el siguiente O el de la luz Le vi ¿Quién será? Galeón Me toca otra vez A ver Bueno como aumente Las habilidades Por si se preguntaran ¿Por qué mato rápido los jefes? Es porque como tengo Las habilidades aumentadas Gracias al árbol De habilidades Ahora los jefes Ya no me cuestan Tanto Ay ya Pero si tengo que esquivar Con cuidado Porque si no Estoy acabado No Toma Ahí está Gané Acá llegó Siguiente A ver Si al oscuro Le vi Ahora si Me toca Ganon Ganon Otra vez Olé No le pude pegar En la cola Pero bueno A ver ahora Rápido No No te me vayas De la pantalla Cuidado Gole Bien Ahí lo dejé parado Bien Vamos 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 Ahí no te me vayas Cuidado Listo Excelente Mirá No me pegó Ni una sola vez Este jefe Bien Muy bien Y ahora Ah me queda uno Ya sé quién es El que me falta Rátalos Si Rátalos Si los amarillos Son los jefes De ilumina Y los Negros eran Los oscuros Eran de Lúgura Ya no están Todos los De lúgura Queda este Rátalos Así que Ay Un rugido Tiro Uy Cuidado 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 Con el fuego Tomá Tomá Rátalos Morite Rátalos De Monster Hunter Esa Bien Muy bien Bueno Recupero energía Ahora Bueno y terminamos La segunda fase De la pelea Ahora queda Una fase más En la cual Tenemos que enfrentar A Lúmina Y a Lúgura Ahora sí Ya van a ver Muy bien A luchar muchachos Sí Ahí vienen Ambos Mientras se enfrentan Entre sí Lúmina y Lúgura Tenemos que Deshacernos De ellos Bueno Acá yo recomiendo En esta pelea Derrotar primero A Lúmina ¿Por qué? Porque es más fácil Si no la pelea Se pone más difícil Lúmina tiene ataques Más poderosos Que Lúgura Vamos Ay Una cosa buena De esta pelea Es que Los ataques De Lúgura También le afectan A Lúmina O sea que Tenemos ventaja Vamos Cuidado Ay Martillazo Uy Se enojó Se enojó Cuidado Con las ondas Estas De Lúmina y Lúgura Hay que esquivarlas Porque si no Nos Nos hacen daño Vamos Bueno Creo que me lo mate Así Un cuidado Ah Ah Olé Cuidado Oh Olé Ah Ya me está jodiendo Vamos Vamos Uy Clones Me ponen Clones Explosivos Snake Y sin error No sé Qué me he pegado Qué me pegó ahí Vamos Pégale Dale Ay Olé Ah Vamos Muérete Dúmina Vamos Dale Fuera Vamos que ya te mato Olé Tomá Vamos Una más Una más Ahora tengo que esquivar tus ondas Bueno Las ondas de los dos Ahí va Tomá Afuera Lúmina Afuera Esa Ahora queda Lúgura Olé Me queda Lúgura Al ojo Lo tengo que dar Bien Le saqué La mitad De la barra Se puso rojo Cuidado Que ahí viene Olé Vamos Podré Podré ganarle así Sin que me noque Bueno Vamos a averiguarlo Esa Dale Voy bien Voy bien Con Mario No me noquearon Todavía Vamos Esa Dale 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 duro Dale duro Pero no le saco nada Ahí va Ahí está No 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 Ni se Ni se Te ocurra Sacarme Vamos 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 Que le queda poco Igual Ahí ya Dale 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 que te gano Dale 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 Cuidado No 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 Vamos Vamos Que te gano Dale 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 Una más Toma Bien Por fin Te gané Les gané A los dos Esa Se acabó Se acabó Eso significa Que ganamos La batalla Así parece Fuimos capaces De impedir No destruyó Ni a vos Mundo Lo logré Ay Gané Sin morir Sin que me noquen Ahora vamos a ver El final La escena final De las Master Hand Y Chris y Hand Desaparecen Ilumina y Lugra Caen al mar Mueren Caen al mar Pero Además de caer al mar ¿Qué hacen? No Lanza algún rayo Lanza algún rayo Más Que la cual Restauran Todo el planeta ¿O qué? ¿Lo restauraron Todo? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Un espíritu? ¿O qué? No aparece nadie Celebrando Los espíritus Ahí están Ah, los espíritus Se van volando Se van volando Al espacio Y así termina Miles de todos los espíritus De todos los personajes De videojuegos Terminan Se van volando Al espacio Mirá Qué forma De terminar Bueno y terminamos Con esto El modo aventura Mientras suena El tema Del lifelight Completo Mientras nos resumen Un poco Las cinemáticas Sí Así que Bueno Terminamos Este modo Bueno ¿Qué les puedo decir Gente? Con respecto A este modo Aventura Bueno Les voy a ser sinceros Yo la verdad No es el modo aventura Que yo quería Sinceramente En serio Lo digo en serio Yo La verdad No he esperado Un modo aventura Así Con Un mapa grande Salvar espíritus Con muchos Combates No lo esperaba Yo al igual Como muchos fans Esperaba un modo Como el emisario Subespacial Pero Pero entiendo Que bueno Puedo entender Que Si bien Yo tengo entendido Les cuento Mientras Los espíritus Van volando Les cuento Yo la verdad Decía eso Sí Que yo esperaba Un modo Como el emisario Subespacial Pero Pero puedo entender No sé Que el equipo De desarrollo De Sakurai Por falta de tiempo No pudieron Hacerlo Eso lo puedo entender Porque según Tengo entendido Hay gente Que no le gustó Este modo Muchos lo consideran Muchos lo consideran Decepcionante Malo Para mí Exageraron Algunas de esas personas Exageraron Porque Porque si Si investigas Y te das cuenta De que Te das cuenta De que De que Sakurai Si podés Podés respetar A Sakurai Y a su equipo De que no tuvieron Tiempo De hacer este modo Ahí podés Ahí Sabrás el porqué No No se pudo hacer Un modo Como el emisario Yo lo entiendo Pero bueno Es lo que hay Que sea un modo Que no sea Como el emisario No quiere decir Que sea malo De hecho Es un modo Que la verdad Bueno No fue la gran cosa Pero Pero a mí me gustó Lo disfruté La verdad Puede que En tu primera partida Lo termines No sé Te cueste bastante Te parezca un poco tediosa La experiencia Pero después Ya la segunda Tercera Ya una vez Que tenés muchos espíritus Ya No hay problema Ya lo podés terminar Sin problemas Así que Todos los que jugaron Una vez En el mundo De estrellas perdidas Les recomiendo Que lo jueguen Una segunda Que le den Una segunda oportunidad Ya con todos Los espíritus Que consiguieron Sobre todo Completar El 100% Les desafío A todos Los que se decepcionaron Que vuelvan a jugarlo Los que tengan este juego Vuelvan a jugarlo Y experimentenlo Una vez más Con todos los espíritus Que consiguen Y van a ver Que el juego Es fácil Del modo que sea Pero bueno Es lo que les puedo decir Pero bueno Eso va a cada quien Eso va a gusto Del Del que quiera Pero bueno No les estoy obligando Es una recomendación Que yo les doy Así que Nada Este modo La verdad No será perfecto El mundo de estrellas Perdidas Pero Pero bueno Tiene sus cositas Así que Bueno Es lo que hay Como dice la frágica Es lo que hay Pero bueno Habrá que ver Que En el próximo Super Smash Bros No sé si nos ponen Esperemos que el próximo Super Smash Bros Nos traiga un modo aventura Como el emisario Ojalá Pero bueno Eso dependerá Del tiempo de desarrollo Que tenga el equipo De Sakurai O del próximo director Ya que Sakurai No sabremos Si volverá A hacer un Smash No lo sé Ya veremos Solo el tiempo lo irá Que pasará con la saga Así que Bueno Gente Este modo La verdad Estuvo bueno A pesar de que fue Seguramente Estoy seguro Que a algunos de ustedes No les aburrió Porque hay gente Los que vieron Los que apoyaron Esta serie De principio a fin La vieron Veo que les gustó A pesar de que No es el modo de historia Que muchos esperábamos Veo que les gustó Así que Les doy Muchas Les Doy muchas gracias Por haber apoyado Esta serie La verdad Estoy muy contento Por el apoyo Que tuvo Si bien no tuvo Un apoyo Muy muy grande Pero Fue suficiente Si Les agradezco Por haberme Acompañado En esta aventura De De los personajes De Nintendo Contra Un destino terrible En este En esta historia Pero bueno Bueno Valió la pena Jugarlo Presentado por Sora El estudio De Sakurai Banda y Namco Que también Lo desarrolló Un juego Y Nintendo Que publicó El juego Entre otras Bueno Todos ellos Son los que Hicieron este juego Pero bueno Se acabó gente Pero eso no es todo Eso sí Voy a subir Una parte extra Del modo aventura Porque quiero Mostrarles algo Ya que voy a mostrar Ya que por si Se me preguntaran De que va a consistir La parte extra Bueno Ahí está Conseguimos los espíritus De Lumina Y Lugura Una vez que derrotamos Antes de terminar Les decía A ver Completado Acá tenemos la partida Completada Completé Casi el 100% Tengo El proceso 99.67% Mientras Más de 14 horas Me duró Pero bueno Como les dije Voy a hacer una parte extra Mostrando los otros Dos finales Que eso lo verán En el próximo video Así que nada Gente Como digo siempre Espero que les haya gustado Esta aventura El mundo de estrellas perdidas Y nos vemos En el próximo video Que haga Bueno Y en la parte extra Que no tardará en llegar Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno Eso fue todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau